Putin dispuesto a reunirse con Kim Jong-un, según agencia norcoreana KCN, a Putin ha invitado a Kim y al presidente surcoreano Moon Jae-in al Foro Económico del Este, previsto del 11 al 13 de septiembre, en Vladivostok. Se desconoce si el líder norcoreano ha respondido a la invitación. El presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a reunirse con el dirigente norcoreano Kim Jong-un. En una fecha cercana, asegura este miércoles la agencia oficial norcoreana KCN. Putin ha invitado a Kim y al presidente surcoreano Moon Jae-in al Foro Económico del Este, previsto del 11 al 13 de septiembre, en Vladivostok. Se desconoce si el líder norcoreano ha respondido a la invitación. En un mensaje dirigido a Kim con motivo del Día Nacional de la Liberación, que conmemora el final de la presencia colonial japonesa en 1945, el presidente ruso ha reiterado su propuesta de cumbre, según la agencia KCNA. «Estoy dispuesto a reunirme con usted en una fecha cercana para abordar temas urgentes de relaciones bilaterales y asuntos importantes en la región», declara Putin en el mensaje citado por KCNA. Putin espera desarrollar la cooperación recíproca y sobre todo la realización del proyecto tripartito, que también implicaría a Seúl. Según la agencia norcoreana, Kim también ha transmitido un mensaje al presidente ruso haciendo hincapié en que «las fuertes raíces de sus relaciones bilaterales se remontan a la lucha común contra Japón durante la guerra». Emperador expresa «remordimiento» por actitud de Japón miércoles fresco Putin dispuesto a reunirse con Kim Jong-un, según agencia norcoreana KCNA Mario Abdo asume en un país en franco despegue fiesta de Asunción con precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas contenido externo patrocinado.